Después de que lamentablemente la productora Magda Rodríguez partió de este mundo, varios medios de comunicación aseguran que el matutino hoy, poco a poco, va desapareciendo. Ahora, uno de los más queridos y famosos conductores del matutino, trae encima el rumor de que supuestamente, no le ha quedado más remedio que dejar el programa. Una muy fuerte razón está detrás de esta decisión. Y aquí, en el Muro de la Fama, te traeremos todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Después de haber trabajado para Televisa por más de 33 años, recientemente ha circulado el rumor de que Raúl el Negro Araiza tendrá que despedirse por un tiempo del matutino de Televisa. Parece que los más altos ejecutivos de la televisora de San Ángel le dieron esta orden debido a que quieren que sea el protagonista de la próxima telenovela que producirá José Alberto del Güero Castro. Por órdenes directas de sus oficinas, Raúl tendrá que irse del matutino de las estrellas. Bien dicen que el que paga, manda. A través de su columna, el periodista Alex Caffey afirmó que esta orden ya se le mencionó a Raúl y a él no le queda de otra más que obedecer a la empresa que le da de comer. Y vaya que este hombre come muy bien. Sin poder poner pretexto alguno, Raúl Araiza tendrá que aceptar uno de los papeles más importantes de esta nueva producción que ni siquiera tiene nombre. La cosa es que como Raúl estará trabajando en esta telenovela, no podrá estar al mismo tiempo trabajando en el matutino. Tú te estarás preguntando, ¿pero por qué no? Uno es en la mañana y el otro en la tarde. Eso es precisamente lo que no se sabe. Los horarios de las producciones pueden variar mucho, al igual que las locaciones. Algunas telenovelas son grabadas fuera de la Ciudad de México, por lo cual sí o sí Raúl Araiza deberá de abandonar el matutino. Hasta el momento todavía no se sabe quién será el conductor o conductora, actriz o actor que va a ocupar su lugar mientras él está en la telenovela. Producción a la cual supuestamente él ha sido obligado a participar. Vale la pena recordar que en el 2020 esto mismo le sucedió a Jorge el Burro Van Ranking, debido a los compromisos que tenía de grabar. La cuarta y quinta temporada de la serie 40 y 20 tuvo que ausentarse por un tiempo de hoy. Él fue suplido por Arturo Carmona, el galán de galanes de las telenovelas. Y si de por sí Raúl Araiza trae cargando en su espalda este rumor, una nueva polémica se suma a su vida. Recientemente el negrito Araiza acaba de publicar una fotografía, donde aparece en una convivencia con familiares y amigos. Sin embargo, en lugar de que esta imagen conmoviera a los usuarios, despertó su crítica. Usuarios de Instagram denunciaron que todas estas personas no estaban siguiendo las medidas sanitarias adecuadas. Adiós, sana distancia. Cero protocolos. No existen los cubrebocas. ¿Qué pasó con el hashtag? Quédate en casa. Estos fueron algunos de los comentarios que escribieron en esta imagen de Raúl Araiza. En esta fotografía aparecen figuras del espectáculo como Arad de la Torre, Jorge el Burro Van Ranking y Galilea Montijo. Ninguno de ellos aparece ni siquiera con cubrebocas. Por supuesto, Raúl Araiza no es el primer artista en ser criticado, por subir fotografías de una convivencia con cero medidas. Tan solo la semana pasada, Geraldine Bazán despertó las críticas en redes sociales, donde usuarios la empezaron a llamar irresponsable, por no poner las medidas sanitarias adecuadas en su fiesta de cumpleaños. Hasta este momento Raúl Araiza no ha mencionado absolutamente nada de su descanso del matutino hoy. ¿Será que precisamente por el contrato de privacidad que tiene con la nueva producción de José Alberto El Güero Castro, él no pueda comentar nada? ¿O simplemente se tratará de un rumor? Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas enterándote de las mejores noticias, yo te recomiendo este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.